Esta tarde en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el último balance tras la tragedia. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que a lo largo de la tarde más personas perdieron la vida y detalló el saldo. En estas horas se han sumado otros 6 que nos dan una cifra de 85 fallecidos con atención médica. También había señalado de 66 hospitalizados, esta cifra se ha movido, las ya 6 mencionadas defunciones y, aunque mínimo, otras 2 altas por mejoría a las ya señaladas con anterioridad, lo cual nos da 58 mexicanos todavía hospitalizados, dijo Jorge Alcocer, el secretario de Salud. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que 23 de los heridos son atendidos en hospitales de Hidalgo, y el resto en la Ciudad de México y Estado de México. Identificación de algunos restos en Tlahuelilpan tardará meses, hay 67 desaparecidos, dijo que un menor de edad ya fue trasladado a Estados Unidos, y preparan a otros dos para que sean trasladados esta noche. Señaló que los afectados serán apoyados con gastos funerarios y de traslados. Dio a conocer que han atendido a más de 500 familiares de personas afectadas o de víctimas. Informó que se inició el análisis de muestras genéticas para la identificación de restos, lo cual podría tardar meses. Un grupo de peritos retira los cuerpos calcinados tras el estallido de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Hidalgo. Getty y Machis, un grupo de peritos, retira los cuerpos calcinados tras el estallido de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Hidalgo. Getty y Machis dio a conocer que fueron encontrados 68 restos, nueve de ellos ya fueron identificados. Además, se han iniciado 65 carpetas de investigación por personas desaparecidas. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo relató la crónica, con las horas exactas en que ocurrieron los hechos hasta el momento. Fiscalía buscará la extinción de dominio a propiedades implicadas en Huachicoleo. El secretario detalló que la fuga de combustible fue detectada a las 2 y 30 de la tarde horas por personal de Sedena, que en ese momento dio aviso a Pemex. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se dará todo el apoyo a las familias de las víctimas, por razones humanitarias. Peritos trabajan en la zona donde explotó un ducto de Pemex en Hidalgo. Getty y Machis Peritos trabajan en la zona donde explotó un ducto de Pemex en Hidalgo. Getty y Machis dijo que los recursos provendrán de los gobiernos federal y estatal. Lo de los apoyos, no quiero llamarle gasto, estamos obligados a hacerlo, independientemente del proceso legal por razones humanitarias los dos gobiernos. Esto no está a discusión. Todo el apoyo por razones humanitarias los gobiernos tienen como fin último el bienestar de los ciudadanos, el garantizar la justicia, entonces, va a haber apoyo, afirmó. Finalmente, el presidente López Obrador adelantó que esta semana darán a conocer el Plan Integral de Bienestar Integral para dejar de depender únicamente de los ductos para el abastecimiento de hidrocarburos. Con información de Foro TVJLR